¿P breeze? ¿Que hombre? ¿Pu einen hit? ¿Se va a un par de las cosas más? ¿Puedes? ¿No? ¿Pu a un par de ellas? ¿Pues ahora? ¿Didniste algo? ¿Pu esto va? ¿Que que se está haciendo? ¿Soy a un par de ellas? ¿Y el par de ellas? No, ¿Pu a un par de ellas? ¿Qué es? ¿No? ¿Me va? ¿Uni carlo? Ah, lo – ¿Ya está? ¿Có es lo que está pasando? ¿De acuerdo? ¿Puedes que se deje y se deje? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.